El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10 y 50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6699 de Super Astro Luna para hoy jueves 23 de junio. Nos acompañan los delegados de Conjuego, Secretaría Estatal de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si acierta las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos al número ganador, es el 5, 4, 0, 5, el signo escorpión. Verificamos el resultado, 5, 4, 0, 5, signo escorpión, 54, 0, 5, signo escorpión. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y no olvide consultar los resultados en nuestra página web.